La otra vez nos compartía y bueno, ya para no quitarle más su tiempo y para arrancar en punto Apóyenme todos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro platino principal, Ignacio García de Alba Pelayo ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Que bueno, yo también y... Pues gracias a los que hicieron los sándwiches, de verdad un aplauso para ellos Esta vez yo no traje, me confieso, perdón Pero bueno, yo les voy a dar un alimento que también les va a servir, que es conocimiento Yo me siento honrado, de verdad, privilegiado por lo que Dios me permite hacer, nos permite hacer Que es tocar la vida a otras personas positivamente En tiempos donde hay mucha necesidad Mucha gente viviendo quizás en angustia, en depresión, en frustración Con incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi vida? Me quedé sin trabajo, mi negocio no funciona Este... Casos más tristes como que me abandonaron, la persona que era mi sostén me dejó Me he encontrado de todo en este trayecto Gente que queda huérfana, por ejemplo Este, el caso de Vicky, por ejemplo Que queda huérfana y que sin embargo hoy es diamante y tiene una vida extraordinaria Huérfana y a cargo de sus hermanitos Una muchachita de, en aquel entonces, creo que 19 años Entonces nosotros nos dedicamos a tocar de forma positiva la vida de las personas Y realmente es un privilegio Y hay que hacerlo como que lo estás haciendo para Dios Como que estás sirviendo a alguien Y que en ese servir a alguien Te dignificas tú como persona Y puedes trascender en la vida de otras personas Entonces, lo que yo hoy quiero compartir Es algo muy parecido a lo que ha compartido Mario Huerta En los 8 Paus al Éxito Que siguen siendo nuestra base para entrenar y comprender el negocio Pero los quiero abordar desde un punto de vista personal Este... Y que pueden servir para comenzar a expandir tu organización En una dimensión más fuerte, ¿no? Mira, es normal que haya momentos en que te sientas estancado Que no estás creciendo, es normal Las respuestas Muchas veces las vas a encontrar en los libros En audios En personas que pasan al frente y dicen algo Te van a caer veintes que van a hacer que tu negocio despegue Si te has sentido atorado, no te preocupes Este... es normal Yo alguna vez me sentí así Y de repente comencé a descubrir el porqué Me estaba estancando Hice lo que tenía que hacer Y mi organización ha crecido de forma impresionante Y sigue creciendo de forma impresionante Este es un proyecto que tú lo inicias Con una decisión Comienzas a contactar personas Y llega el momento en que no lo podrías parar tú Yo por ejemplo, si en este momento le dijera a las personas ¿Saben qué? Ya deténganse No vamos a hacer más inmunotech Yo me voy a salir O lo que sea Me dirían, estás loco O sea, yo no me voy a parar ¿Por qué? Porque hay personas que en este momento son platas Que quieren ser oro Oros que quieren ser diamantes Diamantes que quieren ser ejecutivos Ejecutivos que quieren ser platinos Platinos que están consolidando Y haciendo otros platinos Entonces, llega el momento en que no lo puedes parar ¿Verdad? Pero hay que aprender algunas Siempre hay que estar aprendiendo Yo me mantengo abierto siempre al aprendizaje Cada vez que sube alguien al escenario Sea quien sea Trato de estar siempre atento Porque sé que me puede caer una semilla de grandeza Un pensamiento Una reflexión Por cierto Un fuerte aplauso para Mildred Clemente Que lo hizo genial Lo que hizo Hoy De presentar el producto Y otro aplauso fuerte para David Franco Por favor Que también Ahora Te tiene que quedar claro Que tú eres muy importante Para el equipo O sea, las personas que pasaron Y dieron testimonio Es trabajo en equipo Hay algunas personas que no suben Porque dicen Ah, ya he subido mucho tiempo como oro Pero tu trabajo en equipo es muy valioso Haces que las personas Crean Y el elemento más importante En este proyecto es creer Fíjate Yo por ejemplo Te puedo decir que mi secreto es Haber creído en algo Haberme aferrado a esa creencia Y ser perseverante La única diferencia quizás entre tú y yo Es que yo tengo un poco más de tiempo que tú He hablado con más gente que tú Pero tú puedes hacerlo Lo que nos interesa que te quede claro Es que lo que nosotros hemos hecho Mildred, Javier, Rosofelia, Mario Y cientos de personas Porque déjenme decirles Ustedes dieron aquí a 10 diamantes Pero hemos hecho más de 300 diamantes Desde que comenzamos Más de 60 personas en el rango ejecutivo Y 24 platinos O sea, somos generadores de oportunidades Y lo que nos interesa Es que te quede claro Es que tú puedes lograrlo Tú puedes hacerlo No me importa quién seas Qué estés viviendo En qué posición estés Cuál es tu edad No me importa eso Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Simplemente cuando sientas que te estancas Hay que volver a las anotaciones Y yo sí les pido Casi no quise preparar un powerpoint Porque me ata de repente Y quiero ser muy fluido Porque tenemos prácticamente una hora Para entender algunas cosas Pero estos apuntes que yo traigo aquí Que los escribí No sé cómo los voy a leer Porque no los traigo lentes No, no es cierto Anótalos Y vamos a platicar un poquito de ellos Hay algunos pasos Que te van a ir guiando Y te van a ir marcando el camino Y te van a ir haciendo entender Cómo es este proceso El primer Creo que el primer paso Que debes de ser consciente tú O más bien Que tienes que tomar en cuenta Y si lo quieres anotar Yo lo defino como un acto de conciencia Un acto de conciencia Donde tú eres consciente De lo que estás viviendo De lo que te espera En los próximos 5, 10, 20 años Según lo que tú estás haciendo hoy Por ejemplo Si tú eres un empleado Lo decía David Tú ya sabes cuánto vas a ganar En un año En 10 años Prácticamente podrías hacer Una proyección De cuánto vas a ganar Si tú no te cuidas Si tú no eres una persona Con hábitos saludables Ya sabes lo que te espera Si tú eres una persona Que está esclavizada del tiempo Y no tomas decisiones Tienes que hacer Un acto de conciencia Para definir Dónde estás Qué no te gusta De lo que estás viviendo Y cómo te gustaría vivir En un año Dos años Tres años Ahora Para eso Hay personas Que suben acá arriba Que cuentan sus historias Lo que hoy están viviendo Y te sirve a ti Como un marco de referencia Por ejemplo Si eres una persona Que ya rebasa Los 60 años Por ejemplo El hecho de que tú Veas personas acá Que un día tomaron Una decisión Y hoy están como diamantes Ejecutivos o platinos Te hace definir para ti Un rumbo diferente Al que hasta hoy llegas Entonces Todo comienza Por un acto de conciencia Y Por definir un porqué Si le quisieras poner El número uno a eso Es hacer un acto De conciencia Mira Yo cuando comencé Este proyecto Yo era consciente De que estaba mal Y de que me estaba Hundiendo cada vez más Yo me hice consciente De eso Me hice consciente De que yo era El único responsable Que nadie más Era responsable Me hice consciente Que nadie Iba a resolver Mi situación Algunas veces Sobre todo Cuando eres joven Todavía mantienes La esperanza De que tu padre Tu madre Algún tío rico Llegas a resolver La situación Te saques el melat No sé Y comienzas a entender Que nadie Que nadie Va a tomar Las decisiones Más importantes De la vida Más que tú Y entonces En ese acto De conciencia Este Comienza todo Yo cuando Cuando me hice Consciente de esto Me habría Encontrar Una nueva oportunidad Yo fui contador Público Entonces cuando Eres contador Público Ingeniero Licenciado Etcétera Y estás quebrado Muchas veces Por necedad Te aferras A tu profesión Porque es lo que Alguna vez Te dio nombre Yo soy el licenciado Fulano de tal Sin embargo Tendrás que Hacerte consciente De que eso Ya no funciona Y de que Tendrás que abrirte A la oportunidad De algo diferente Entonces Y ahorita vamos a Más adelante Vas a ver Por qué es muy importante Hacerte consciente Y otra cosa Muy importante Es definir tu por qué Eso lo hemos platicado Muchísimo Miren Yo les he comentado Que una persona Me dijo una vez Nacho yo no tengo Un por qué No lo encuentro Dice No encuentro un por qué Que me mueva Y a mí se me hizo Muy extraño eso Pero dije Puede ser posible Que sí Pero un día Me encontré Con un por qué Que puede ser Muy poderoso Para ti No sé cuánto tiempo Te queda por vivir Veinte, treinta años Cincuenta años Pero Si tú Esos diez, veinte, treinta años Que restan por vivir La pasaras enfermo Deprimido Quebrado Frustrado Sería una vida miserable Y tú Tú tienes una pelea Que hacer Tú tienes una lucha Que hacer Para no tener El resto de tu vida Una vida miserable Duele, ¿verdad? Pero si ahorita Estás viviendo Una situación miserable Yo hace seis años Estaba en una situación miserable Quebrado Frustrado Deprimido Etcétera Y yo no me quería Quedar ahí Yo tenía que hacer Algo diferente Porque lo que hasta Entonces venía haciendo Yo ya tenía mucho tiempo Haciendo lo mismo Y no Y no cambiaba La situación Entonces Tienes que definir Un por qué Y yo pienso Que un por qué Muy poderoso Es que el resto De tu vida Tengas una vida Digna Una vida libre Una vida Rica Gozosa Ahora Cada vez que hable De riqueza Hazme un favor No lo relaciones Solamente con dinero O sea El ser rico Nunca debe de ser Relacionado Solamente con dinero Tiene que ser Intrínsecamente Relacionado Con tener paz Con tener una familia Con tener una buena relación Con Dios Con las personas Con ser feliz Con gozar Con gozar De la vida Por supuesto O sea La riqueza Siempre Porque déjame decirte La gente Que relaciona riqueza Solamente con dinero Acaba perdiendo Su familia Su salud A veces la libertad Porque se meten En cosas feas Entonces cuando hablemos De riqueza En inmunotech No es dinero No es dinero solamente Ok No es dinero solamente Ese fue nuestro primer paso Que tú seas Hagas un acto de conciencia Y Haz un acto de conciencia Y define tu por qué Yo te animo mucho A que no lo tomes Muy a la ligera Este paso Ah ya lo anoté ¿Qué sigue? No Cuando llegues a tu casa Cuando llegues a tu casa Ponte en un momento De reflexión De meditación De oración Si quieres Para ver Qué estás viviendo Párate enfrente del espejo Ve ahí Qué es lo que no te gusta De la vida que hoy tienes Y qué te gustaría cambiar En qué te gustaría convertirte Cómo te gustaría sentirte En un año Dos años Tres años ¿Por qué no? Cuánto quisieras Que hubiera en tu cuenta bancaria De alguna manera Como un ahorro Un fondo de ahorro ¿Dónde te gustaría vivir quizás? ¿A dónde te gustaría viajar? Se vale de verdad Y ese acto de reflexión También debe de implicar En qué me quiero convertir ¿Qué quiero ser? Fíjate bien Esto es muy poderoso Mucho muy poderoso Quizás es lo más poderoso ¿Qué quiero ser? Para otras personas ¿Cómo quiero que la gente me vea? Con lástima O con admiración Porque normalmente Cuando estás quebrado Amargado Frustrado Y deprimido La gente te ve con lástima ¿Sí o no? Pero sin embargo Cuando has logrado Alcanzar cosas importantes En la vida Por tu esfuerzo Por tu dedicación Por aplicarte La gente te ve con admiración Y con respeto Y a mí me encantaría Que a todos ustedes En vez de verlos con lástima Los vieran con admiración Y con respeto Por lo que hagan En inmunotech ¿Alguien le gustaría eso? Que tus vecinos Tus amigos Tus familiares Digan Wow Que cambio has tenido Es impactante Lo que estás haciendo Lograste salir de esa crisis Lograste salir de esa situación Y de verdad Increíble Y además Estás ayudando A otras personas El paso número dos Que a mí me gustaría Compartir contigo Este paso es muy importante Mario lo ha repetido mucho Y mucha gente Es el paso Que se brinca De hecho estos dos primeros pasos Para mí son los pasos Que detonan el crecimiento El primero El que hablamos ya Y el segundo es Haz una lista de contactos Yo sé que muchos de ustedes No lo han hecho No lo han hecho Entonces Van por la vida A ver de quien se acuerdan Y le hablan Le hablan al peor No, como dijeron Ahí en el rancho Le hablan al peor Te voy a decir por qué Peor, eh Leer No leer Leer Fíjense bien ¿Por qué una lista De contactos Es tan poderosa? Porque cuando tú Comienzas a hacer Una lista de contactos Y la clasificas Te tomas el tiempo Para clasificarla Quizás a esa persona Que te acordaste Sin tener una lista De contacto La hubieras dejado Para el último Si hubieras tenido Una lista de contactos Porque en una clasificación En una lista de contactos Cuando ya la clasificas Te das cuenta Primero Quienes son las personas Con más potencial En esa lista Quienes no saben Si tienen potencial Y quienes de plano Mejor ni los invitas ¿Por qué? Pesimistas Amargados Frustrados Que envenenan Donde llegan Desbarata Le dicen el yo Porque desbarata Bolitas Donde llegan Y esa lista De contactos Además Te va a servir Te voy a decir ¿Por qué? Porque por ejemplo Tú este negocio Nunca lo tienes Que hacer solo Yo de hecho Yo te animo A que una presentación Nunca la des solo O tienes que ir Con tu maestro O tienes que ir Con tu alumno Tienes que ser Acompañado Por alguien Que te está entrenando O tienes que ser Acompañado Por alguien A quien tú Estás entrenando ¿Si o no? Porque es un tiempo Muy valioso Fíjate Si tú estás aprendiendo El hecho de que Te acompañe alguien Con la gente De más potencial En tu lista De contactos Tiene mucho Mucho efecto positivo Al momento De hacer un cierre Y además Vas a tener Un aprendizaje Y si tú Estás acompañando A alguien Porque tú Ya estás entrenándolo Él va a tener Una rica experiencia Al escuchar Conceptos Frases Argumentos Que tú haces Al momento De hacer la presentación La lista De contactos Yo les dejaría De tarea Estos dos primeros Pasos Para este fin De semana Que se metan Un acto De conciencia Profundo Acerca de lo que Está pasando En tu vida De lo que Quieres tener Etcétera Tus razones Tu porqué Porque eso Te va a empoderar Eso te va a dar Mucha fuerza Mucho poder Espiritualmente Vas a tener Un momento Que quizás Vas a llorar Cuando te des cuenta De que tú Eres el que Has estado Causándote Todo el daño Que hoy Estás viviendo Toda la frustración Depresión Angustia Quiebra Tú te la causaste Y es un momento Doloroso La verdad Pero es un momento También de sanación De perdón De perdonarte Y de un nuevo comienzo Y otra es Que comiences Ya a hacer También la lista De contactos Y a clasificarla Y una cosa Poderosa Es que esa lista De contactos Una copia La tenga Tu patrocinador ¿Por qué Tu patrocinador? Porque tu patrocinador Debe saber Tu porqué Tu patrocinador Debe conocer Tu lista De contactos Porque esa persona Por ejemplo Quien es tu patrocinador Cuando vea un contacto Con potencial Va a decirte a ti Sabes que Esta persona Por el potencial Que me dices Que tiene A mi me encantaría Pedir ayuda A un oro O diamante De la organización Ascendente Si O esta persona Con potencial Vive en Mazatlán Vamos a buscar Como le hacemos La presentación Etcétera Etcétera Y como lo ponemos En contacto Y además Déjame decirte Algo muy poderoso Por lo que Tu tienes que tener También La lista de contactos De la gente Que está en tu organización Tu la tienes que tener Te voy a decir Por qué Te va a pasar Que a veces Si escribes A una persona Escribes a una persona Se emociona ¿No? Se emociona Se inscribe Tu te pones Lo más importante Es que lo más rápido Posible Tu tengas una lista De contactos De esa persona Las primeras 72 horas De esa persona Tú tienes que tener Una lista de contactos ¿Qué pasa si firmas A alguien? Firmas a alguien Y esa persona Te pones a hacer Lista de contactos Te dice Quienes son los potenciales Y esa persona Se raja O se cae ¿Qué vas a hacer Tú con esa lista? La vas a trabajar Por supuesto Ahora ¿Dónde vas a colocar A la gente Que se firme De esa lista? Con el caído Porque ese caído Se puede Tenemos historias Muchísimas Muchísimas De gente Que había caído Y de repente Cuando vio Lo que estaba pasando Abajo en su organización Se despertó Y sería poco ético Que esa lista La manejaras A tu conveniencia Que tú dijeras No, los voy a poner En otro lado No, si tú lo conociste Por él Con él Tienen que estar Podrías tú Patrocinarlo Patrocinarlo tú Y colocarlo con él Podrías Si él está caído Y tú estás haciendo El trabajo Patrocínalo tú Porque tú le estás Metiendo el billete Y todo Y tú tienes que ganarte Ese bono Para mi gusto Pero colócalo con él ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar Algo muy importante Cerca de colocación ¿Quién va a hacer Lista de contactos? Háganla Vuelvanla a hacer Vuelvanla a hacer De verdad Mira, de verdad Te vas a vacunar Ahí mismo Contra algo Que te va a suceder Fíjate Sí o no Mario lo dijo El otro día A veces vas A veces vas Con la gente Que no te cuesta trabajo A veces son amigos Compadres Amigos familiares Etcétera Si los hubieras tenido Una lista de contactos Tal vez no los hubieras invitado Y a veces A veces Fíjate bien Pones en la lista De contactos A alguien que conociste Con potencial Que casi no lo conoces Que te da miedo Incluso Invitarlo Te da miedo Porque de alguna manera Es una persona Que ha tenido éxito Que lo que sea Pero yo te animo Una cosa Ve A visitar Contacta Personas Que te den Miedo A veces Esos son los buenos Yo ponía el ejemplo El otro día De Mario Que Mario No solamente Con la gente Que te sientas cómoda Ah bueno Pues si le digo A mi compadre Y me dice Que no, no pasa nada Seguiremos viendo El partido Chivas América De todos modos Número tres Número tres Fíjate bien Una vez que tienes Una vez que tienes La lista de contactos Una vez que tienes La lista de contactos Tienes que contactar Las personas Por supuesto Y hacer una cita En este En este punto De contactar personas Muchas personas Postergan las llamadas Que tienen que hacer El plan de éxito Dice Que todos los días Tú tendrías que hacer Diez llamadas Diez llamadas Todos los días Tendrías que hacer Diez llamadas De los cuales Quizás Puedan salir Tres citas De los cuales Quizás Pueda salir Una persona Patrocinada Ahora Si tú Si tú tuvieras Que hacer Diez personas Diez llamadas Todos los días Tu lista de contactos ¿Cuánta gente Tendría que tener? Pues Trescientas Para el mes ¿No? O doscientas Si vas a trabajar Veinte días Pero ponte a llamar Con personas Mira Hay personas Como Guillermina Que vive en Nueva York En el estado de Nueva York La señora Guillermina Es diamante Y ella hace mucho Trabajo telefónico Ella ha abierto redes En muchas partes De México Y de Estados Unidos Prácticamente Sin salir de casa ¿Por qué? Porque ella hace Hace lo que tiene que hacer Levantar el teléfono Y hacer la llamada Y en esa llamada Saca cita Para hacer una Ella lo que hace Muchas veces Es enviar gente A eventos Que hay en diferentes ciudades O les manda videos O los ponen llamadas En conferencia Pero el teléfono Es una herramienta Poderosa Para tu negocio Lo que tendrás que hacer Ponte como meta Todos los días Por lo menos Diez llamadas Por lo menos Diez llamadas Si puedes hacer más Mucho mejor Pero por lo menos Diez llamadas Ahora La cita La cita Cuando tú haces Una llamada De contacto Para hablar con una persona Tú no le das La información Por teléfono Tú le creas Una expectativa Nada más Tú le creas Una expectativa Si tú Si tú le creas Una expectativa Por ejemplo Si es una persona A la que conoces Que sabes Que se quedó Sin coche Dile Pedro Tengo un plan Para que vuelvas A tener coche Me encantaría verte Mañana mismo No sé Por la mañana O por la tarde Fíjate bien Le estás dando En el clavo Pedro Pedro Supe que te quedaste Sin coche Y tengo un plan Para que tú Antes de seis meses Tengas un coche Nuevo Entonces Nada más Le creaste La expectativa Si te pregunta De qué se trata Y le dices De qué se trata Ya lo perdiste Porque él se va A imaginar cosas Él no es auditivo Es visual Él tiene que ver cosas Palparlas Sentirlas Escucharlas Tiene que estar De preferencia Reuniéndose Con alguien De preferencia Aunque muchas veces Hay muchas personas Que han desarrollado La habilidad Para firmar personas Por teléfono Y hacer cierres Por teléfono La mayoría De las personas Te quieren ver Te quieren sentir Te quieren palpar Quieren Quieren ver Si les estás diciendo La verdad En tus ojos Lo que tú puedes decirle Cuando te pregunte De qué se trata Tú dile Mira No te puedo dar Información por teléfono Porque es información gráfica Tienes que ver Información gráfica Y además Escucha esto Importantísimo No seas el experto No te hagas el experto Es mejor que digas No sé Pero me va a acompañar Una persona Que es experta en esto Si Porque si le dices Si tú te haces el experto Él va a querer Que le expliques Por teléfono Y además Déjame decirte Cuando no te haces El experto El que todo lo sabes Tu red crece más Porque dicen Si él lo pudo hacer Yo lo puedo hacer A mí a veces Me preguntan Oye ¿Cómo me tomo El inmunocal? Y le digo Como dice el doctor Ricardo en el video No, pero tú dime Es que yo no sé cómo Para que vea la herramienta Y haga esto duplicable Si le quieres hacer Al médico Vas a Vas a asfixiar Tu negocio Tu organización ¿Por qué? Porque obviamente Queremos que la gente Sepa que sé Aquí es mejor Que la gente Crea Que no sabes Pero que tienes Una actitud Impresionante ¿Ok? Porque Es un 90 actitud Y un 10% Aptitud Es mejor Que vean Una actitud Poderosa Positiva Increíble A que vean Que sabes mucho ¿Se entiende? Es mejor Que digan Oye este compa Nadie lo va a detener La actitud Nadie lo va a tener A que crean Que sabes mucho Porque entonces Él se va a descartar Va a decir No, pues él sí sabe Pero yo no sé No, pues claro Él estudió No sé Medicina alternativa O lo que sea No, no, no Hazlo sencillo Hazlo simple Entonces sacas la cita Sacas la cita Y lo siguiente Es muy importante Escucha esto Cuando tú ya tienes Una cita Tú no vas a ir A hacer la presentación Antes que la entrevista En el siguiente paso De hecho El paso número cuatro Para mí es Entrevista Presentación En una entrevista Tú quieres saber Qué es lo que la persona Está viviendo Cómo se está sintiendo Creas un vínculo De confianza Te pones ¿Cómo se llama? Empatía Te pones En su papel Te enteras De que sus hijos Quizás andan mal En la escuela Que su esposa Perdió el trabajo O sea Esa entrevista Es muy poderosa Muchas personas Y lo dicen Los grandes maestros Del multinivel Lo primero que hacen Cuando tienen la entrevista La cita Es sacar su Catálogo Presentación Y todo eso Y no vas creando No haces lo que es Un clic Un vínculo de confianza Porque déjame decirte También En esa entrevista Tú vas a saber Tú vas a saber Si te quieres asociar Con él o no En esa entrevista Tú quieres saber Si a ti Que lo quieres invitar A él Si tú Te quieres Te quieres asociar Con él Porque ¿Qué pasaría Si en esa entrevista Te das cuenta Que ese vato Es un tipo Nefasto Es un tipo Que te puede destruir La organización Es un tipo Malandrín O un tipo ¿Lo quieres en tu organización? Por supuesto que no Porque a final de cuentas Tú no vas buscando Un cliente Vas buscando Un socio Que se va a convertir En tu amigo Quizás para toda la vida Por eso la entrevista Es muy importante Que platiques con la persona Que te tomes el tiempo Que no andes a las carreras Que tengas el tiempo Para platicar Y conocerlo a él Y que él te conozca a ti Por ejemplo Yo siempre Cuando me entrevistaba Con alguien Les contaba mi historia Así como para abrir boca Decía Mira hace tanto tiempo Yo estaba quebrado Estaba teniendo esta situación Me tuve que separar De mis hijos Perdí mi coche Etcétera Etcétera Para que él también Se sintiera en un vínculo De confianza Para abrir el corazón Y que me pudiera decir Que estaba pasando Con la vida De él Muchas veces me decían Pues que crees Yo estoy pasando Exactamente lo mismo Estoy quebrado O la estoy pasando Mal financieramente Entonces creábamos Un vínculo de confianza Y queríamos trabajar juntos Crea primero Ese vínculo de confianza No te aboraces No saques Todo el sobrecito Inmunocal Y se lo quieras preparar Y le des el ABC O sea No hagas eso Primero es una entrevista Y una vez que crees El vínculo de confianza Que la persona Quiera estar contigo Y tú quieras estar con él Mira Él mucho de lo que va a hacer Es medirte Va a medirte Si eres un sangrón Un payaso Un egocéntrico Él lo va a detectar Y no va a querer estar contigo Si eres una persona Que te interesas En su salud En sus emociones Y en sus finanzas Él va a querer Estar contigo Si él ve que eres Una persona además Que tiene una actitud Firme De convicción De compromiso Él va a querer Estar contigo Ya lo demás será Pan comido La presentación De oportunidad Que es No sé si se los dije Pero en el punto Número cuatro Era la entrevista Y la presentación O sea No le vas a hacer La entrevista Y le vas a decir Bueno después vengo Para hacerte la presentación No Haces la entrevista Y haces la presentación Quizás te vas a tardar Cuarenta y cinco minutos Una hora con él Quizás más tiempo Dependiendo del tiempo De él Por eso cuando hagas la cita Define bien Cuánto tiempo tiene Oye Si nos vemos mañana A las cinco Cuánto tiempo dispondrás No pues una hora Y en una hora Tendrás que ganarte Su confianza Tendrás que saber Qué está pasando con él Establecerás el vínculo Y harás la presentación La presentación Entre más simple Mejor La presentación Entre más simple Mejor Basada en historias Y testimonios Mira yo hace tres meses No podía dormir Me sentía muy mal Mis niveles de azúcar Estaban en esto Comencé a tomar Este producto maravilloso Y hoy Estoy así Así he deseado Pero además Estaba deprimido Estaba quebrado Me sentía mal Comencé a trabajar Y mira ya me gané Diez mil pesos Quince mil pesos Seis mil pesos Lo que sea Ya generé esto Es tu historia Y mis amigos Las personas que me invitaron Son personas que ya tienen dos años Ellos comenzaron igual Quebrados Así así asado Y hoy están mejor Basada más en historias Que en argumentos Porque déjame decirte Muchas veces Queremos dar clases De bioquímica Biofísica Medicina Eso es Terrible Terrible Yo lo hice En principio No lo hagan Yo quería que la gente Viera lo maravilloso Del producto Y que yo sabía ¿No? Que yo era casi casi El heredero De los conocimientos De Luke Montaner Y de Jimmy Goodman Y no es así Va El paso número cinco El paso número cinco Me han dicho a mí Nacho ¿Por qué la gente No se cierra? ¿Por qué la gente No me dice Que no? ¿Por qué me dice Que no? Mira Hay dos razones Muy poderosas La primera Es porque no estableciste Ese vínculo con él Él no te vio Empoderado Hay gente que me dice Nacho La gente no me cree No, pues ni tú mismo Te crees compa Primero tienes que creerte tú Para creerte tú Para creer que esto es real Déjame darte una Una recomendación Todos los días Tienes que escuchar Historias de éxito Testimonios de salud Historias de éxito Testimonios de salud Historias de éxito La fe viene por el oír ¿Sí o no? Testimonios de éxito Testimonios de salud Todos los días Todos los días Y eso lo puedes hacer De dos maneras Cuando estás con el equipo O escuchando audios y videos Eso empodera tu convicción Y eso se transmite Entonces las personas No se firman contigo O no cierran Porque no te ven enamorado Del inmunocal ¿Tú? ¿Ustedes creen que sea importante Enamorarse del inmunocal Para tener éxito ¿Sí o no? Sí Claro, por supuesto ¿Y cómo te puedes enamorar De algo Si no funciona? Sin embargo Cuando ves que funciona Como funciona inmunocal Te enamoras Y nadie te puede decir Eso no funciona Oye A mí no me funcionó Lo dijiste bien A ti Pero sí funciona Y yo Ahorita platicamos Y te digo ¿Por qué no te funcionó? ¿Sale? Y la segunda cosa Por la que no cierran contigo Estamos hablando ya Del paso número 5 Es porque tú no estableces compromisos Tú no estableces compromisos con él ¿Y se acuerdan de la palabra mágica Cuando vas a cerrar? Vamos 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 O sea, tú no vas por un cliente A sacarle los 7,315 Y a Ah, ya tengo 2,000 puntos más Ya casi me gano el viaje a Perú Tú no puedes hacer eso Tú tienes que establecer un compromiso con él Si no estableces un compromiso con él La persona va a sentir que lo vas a dejar solo Él dice Yo no puedo hacer lo que él hizo Yo no puedo hacer lo que él hizo Pero cuando tú le dices Mira, lo que vas a hacer es invertir 7,315 Y lo vamos a recuperar Porque vamos a ir con las personas Que están en tu lista de contactos Vamos a acompañar a las personas Te voy a acompañar Vamos a ir Y vamos Y vamos Y les vamos a dar planes a las personas que están en tu casa Y vamos a hacer llamadas Y vamos a ir Y te voy a acompañar al seminario Y vamos a ir a tal lado Y nos vamos a ganar el viaje a Perú Y vamos a hacer esto Entonces cuando dices vamos Él siente la confianza para decir Sale, órale ¿Por qué? Porque me están dando la certeza De que no voy a estar solo La mayor parte de las veces Que la gente te dice que no Es porque no creaste un compromiso con la persona Y porque la persona se confundió Él cree que se va a firmar Y que va a tener que salir a trabajar solo Y él no se ve haciendo esto todavía Si no lo acompañas Y por eso Ese compromiso Viene acompañado ahora sí De un cierre Déjame decirte algo Que es bien poderoso Cuando tú das una presentación Tú no vas a dar una presentación Tú vas a hacer un cierre Ahora, escucha una cosa O sea, la mayor objeción Que la mayoría de las gentes ponen Es el dinero, ¿sí o no? Uy, esa es la más fácil Esa es la más fácil Miren, les voy a decir una cosa Esto lo aprendí de Eduardo Vázquez Ustedes no tienen dinero Supuestamente para entrar al negocio Pero yo tengo un Mercedes Benz a la puerta Y yo se los dejo en 7,315 pesos ¿Me dices que tienes dinero o no? ¿Tienes dinero o no? ¿Alguien no podría conseguir 7,315 para comprar el Mercedes? Que está allá afuera Digo, no es un Mercedes ¿Alguien diría no, no tengo dinero? ¿Alguien de aquí diría no tengo? A ver, ¿quién es el inteligente? Nadie, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente? Te dice no tengo dinero Porque no vio la oportunidad Porque no vio el Mercedes Benz Pero déjame decirte Hay mucho más que un Mercedes Benz aquí Entonces tú tendrás que hacerte experto Para hacerle ver la magnitud De esa decisión Tienes que entender Fíjate Por ejemplo, una cosa poderosa Tú tienes que saber Que estás ofreciéndole a la gente ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué le estás ofreciendo? Salud ¿Qué más? Bienestar Calidad de vida Es decir, libertad Libertad Oportunidad Un proyecto de vida Paz Poder cumplir sus sueños Felicidad Tiempo O sea Fíjate El paquete tan grande Que le estás ofreciendo a la gente ¿Se acuerdan la primera lámina Que nos enseñó David Franco? La primera donde hablaba De las 100 horas 100 mil horas Hombre Todos esos Son argumentos Para que tú le hagas Consciente a la gente Porque déjame decirte algo Fíjate bien ¿Se acuerdan Que el primer paso Que hablamos fue Hacerte consciente? Sí ¿Sí? Ahora ¿Quién te hizo consciente? Las personas que te invitamos al proyecto ¿Quién va a ser consciente a su prospecto? Tú lo vas a ser consciente O sea O sea El acto de conciencia Con el que empezamos hoy Cuando tú haces la presentación Para que él te cierre En ese acto Él se tiene que hacer consciente De lo que está viviendo Y hacia dónde va Tú tienes que crear Que tener argumentos No crear Porque ya están creados Argumentos Por ejemplo Pedro Pedro ¿Cómo sería financieramente Mejor tu vida? Si ganaras Siguieras ganando dinero Como hasta ahora De lo que tú haces O si ganaras dinero De lo que hacen Cien o mil personas Entonces tú le estás creando Conciencia Pedro Me dices que tienes dinero Pero te pregunto algo ¿Tienes tiempo Para disfrutarlo con tu familia? Entonces tienes que conocer Qué es lo que estás Ofreciéndole a la gente Para que en ese acto De conciencia Él le urja Cerrar Pedro No vengo por tu dinero Vengo por una decisión De cambiar tu vida ¿Estás dispuesto? Yo estoy dispuesto A acompañarte Extiendes la hoja A la solicitud Te llena los datos Y ya está dentro De tu organización Perdón Visa o Mastercard Visa o Mastercard Me encantaba esa Y si no tiene tarjeta Se aceptan chivos Back Todo ¿no? Lo llevas al ¿Cómo se llama? Al monte de piedad Y ahí te dan para entrar Entonces Tú vas a un cierre A tomar una decisión Yo no vengo por tu dinero Vengo por una decisión ¿Quieres realmente? Ahora Otra cosa importante Para el cierre Escuchen Lo dijo David Franco Y tiene toda la razón La mayoría de los platinos Que yo conozco Y ejecutivos No venían por 100 mil pesos Les surgía ganar 20 mil Nos surgía ganar 20 mil pesos ¿Si o no? Entonces tú Tú si haces un compromiso Y le dices Mira lo que vamos a hacer Es trabajar Para generar Dentro de los primeros Tres meses Un ingreso De entre 10 y 20 mil pesos Ya estás haciendo compromisos Con él Y él va a cerrar Ahora Cuando ya te llena los datos Y de verdad No tiene dinero Tú le vas a dar opciones La otra vez Las vimos con Javier Cómo podemos Las opciones que tenemos Para que la gente Sí tenga dinero Pedirle prestado a un familiar Empeñar una laptop Que ya lo ha hecho mucha gente Este Organizar una presentación en casa Y que de ahí salgan los recursos Para que se No lo sé Realmente Como dicen Querer es poder No sé si sea cierto Pero Me acuerdo de esa frase Número 6 Número 6 Una vez que cerraste con él Una vez que cerraste con él Fíjate bien Se acuerdan de las próximas 72 horas Ya cerraste Las primeras 72 horas Después del cierre Son cruciales Para tu prospecto Si lo dejas solo Es posible que allá afuera Te lo enfríen Las primeras 72 horas Tienes que poner Citas con él Para verte con él Para hacer una planeación Es el paso número 6 El entrenamiento Y la planeación En el entrenamiento Tú te vas a valer De todas las herramientas Que tenemos en Inmunotech Es posible que incluso Lleves algunos libros A esa entrevista Para recomendarle Algún libro Que comience a leer Es muy importante Una vez se acercó Una pareja conmigo Y me dijo Nacho No está funcionando Mi negocio Le dije ¿Cuál libro estás leyendo ahorita? Ninguno Le dije Nunca te va a funcionar Tu negocio Nunca Nunca Porque estás haciendo Un negocio Con tu razonamiento Con tu personalidad Con tus creencias No con las creencias De los exitosos Tienes que tener Siempre un libro Leyendo Siempre, siempre Yo ahorita estoy leyendo Un libro que se llama Creer Lo estoy empezando a leer Pero siempre Los libros Te enseñan algo Y te enseñan algo Diferente a ti mismo Y si tú quieres Ser exitoso Salir de la zona Donde estás Tendrás que hacerlo Ayudándote de Libros Audios Y de la gente Que tiene éxito Que tú quieres Alcanzar Entonces El entrenamiento Cuando tú vas Con la persona Tú tienes que llegar Con un arsenal De herramientas De preferencia Tu kit ¿Me prestas ese kit Que está aquí? Que es mío Es mío, eh? De preferencia Tienes que llegar Con esto Si tú vas A una cita De negocio Sin esto Vas a empezar A duplicar eso La gente No va a ir preparada Mira, el doctor Ricardo No trae esto Trae una maleta Llena de herramientas Discos Papelería Brochures Copias Etcétera O sea, tú no puedes Llegar a un entrenamiento Sin herramientas Porque lo vas A duplicar Entonces Tu entrenamiento La persona La persona que estás Entrenando Va a duplicar Mucho de lo que tú Hagas Le tienes que mandar Algunos videos Que tengas Se los puedes mandar La liga por Whatsapp Oye Quiero que veas Estos videos Para mí es muy importante Que veas estos videos Y obviamente Y obviamente una planeación Dentro de esa planeación Está Precisamente Hacer la lista De contactos Con él Con esa persona Clasificarla Por supuesto Y hacer las primeras Llamadas Y citas Con esa persona Mira Parece muy complicado ¿Va? Pero estamos hablando De un negocio De un millón de dólares ¿Algún interesado? Estamos hablando De un negocio De un millón de dólares ¿Si saben Que aquí hay gente En México Que ha ganado Un millón de dólares? ¿Si? Bueno Ya se lo gastaron ¿Eh? Está invertido Entonces Si estás en un negocio De un millón de dólares Y no lo tratas Y lo tratas Como un negocio De siete mil trescientos quince Te va a ir mal Tú no puedes Tratar tu negocio Como un negocio De siete mil trescientos quince pesos No, no, no Es un negocio De más de un millón de dólares Hay quien lo va a ganar En tres años Cinco años No lo sé Pero en acumulado Puede ser mucho más que eso Y en esta planeación Por supuesto Tú lo Después El paso número siete Es la acción Y el acompañamiento ¿Te acuerdas Que te comprometiste A estar con la persona? Esa acción Que tú esperas De él Esa acción Que tú esperas De él Que él haga No la va a hacer Solo normalmente La mayoría De la gente Si tú la dejas Y no la acompañas Se va a morir En el camino Tienes que Quizás uno De los secretos Del equipo Camino al diamante Ha sido Estar con ustedes Estar con la gente Estar constantemente Con ustedes A veces No te puedo Acompañar yo Pero te puedo Acompañar alguien más O alguien más O alguien más O alguien más En lo que tú Aprendes a caminar Recibas tus primeros cheques Pero la acción Y el acompañamiento Tiene que ser Una constante De toda la persona Que quiere tener éxito En este negocio Tienes que acompañar A la gente Ahora Déjame decirte Que te va a suceder De repente Abres una plaza Con alguien Por ejemplo Una vez Javier Nos pidió ayuda Y nos dijo Que si lo podíamos Acompañar a Aguascalientes A ver un líder Que él conocía Alguien que había Hecho redes Y que en ese momento Tal vez estaba Receptivo Porque parece ser Que su situación Financiera Era complicada Fuimos a ver Este líder Este líder Decidió firmarse Y hicimos un plan De acompañamiento Nos turnamos Para estar yendo Aguascalientes Una vez al mes Cada uno de los platinos Para abrir esa plaza Bueno Él es Arnulfo Arias Está a punto De llegar a platino Tiene diamantes ejecutivos Tiene diamantes Tiene oros Pero El secreto Fue que su líder Javier Rayas Planeó El acompañamiento Él Él no podía Dejarlo solo A Arnulfo Arias Quién sabe Que hubiera pasado Con Arnulfo Arias Porque los primeros Tres meses De Arnulfo Arias No fueron buenos ¿Están de acuerdo? No fueron así Que wow Ya soy diamante No Los primeros Tres meses Fueron complicados Pero como habíamos Hecho una estrategia De acompañamiento Para aperturar Esa ciudad Arnulfo Arias Al final tuvo El éxito Que hoy estamos Viendo en él Hasta aquí Alguna pregunta ¿No? Nomás no vayan a preguntar Oiga Y si tengo un callo ¿Cómo me tomo El inmunocal? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Nada? Ok Quiero cerrar Los próximos 10, 15 minutos Para las personas Que vienen Por primera vez Una de las partes Más importantes Que tienes que Entender Es de donde De donde De donde sale ¿Cómo se genera La riqueza? ¿Por qué ¿Por qué se genera La riqueza? Si tú no entiendes El esquema De mercadeo En red Es posible Que tengas Problemas Para creerlo Y para explicarlo Incluso Incluso Cuando alguien Te diga Ay, eso es un fraude Una pirámide Todo eso No vas a tener Argumentos Para rebatirle Y obviamente Lo que tienes Que entender Es que es un sistema De distribución Nada más Diferente al tradicional Un sistema tradicional Lo que hace es Un fabricante Utiliza Publicidad Utiliza Intermediarios Mayoristas Medios mayoristas Llega Al Al Este Al mostrador Y del mostrador Los consumidores Agarran el producto Porque vieron La publicidad En televisión En radio Etcétera En este caso Es diferente Hay un fabricante Y en vez de pagar Publicidad Nos utiliza A ti A mí Como publicidad Y porque Nosotros Hacemos la publicidad Para que su producto Llegue a la casa De las personas Nos comparte Un porcentaje De la venta A todos los que Nos involucramos En ese proceso Entonces No sé si vayas A alcanzar a ver Lo que voy a escribir No te preocupes Lo voy a estar explicando Pero De lo que se trata Es de lo siguiente Más o menos Tú estás aquí Tú estás aquí Y entonces Tú invitas a una persona Y esa persona Invita a otra 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 persona Y por ejemplo Vamos a decir Que esta persona Es tu primer generación Esta persona Es tu segunda generación Ahorita no voy a explicar Lo que son las generaciones Lo vamos a dejar así Tercera Cuarta Quinta Sexta generación Séptima generación Octava generación Y qué es lo que sucede Todas las personas De dónde sale el dinero Todas las personas Hacemos dos cosas Hacemos una inversión inicial Y hacemos una compra mensual ¿Estás de acuerdo? Todos Hacemos una inversión inicial Y hacemos una compra mensual Más o menos Más o menos La parte La parte comisionable Del paquete De siete mil trescientos quince No más o menos Si no el valor comisionable Son cinco mil novecientos noventa y cinco Y la mayoría de las personas Compramos De dos a tres cajas por mes Dos a tres cajas por mes Pensemos que sean Tres cajas por mes Son Valor comisionable Son tres mil pesos Entonces Cuando esta persona Se inscribió Cuando esta persona Se inscribió La que está acá En la generación Número ocho Esta persona De esa inscripción De esos cinco mil novecientos noventa y cinco pesos El cincuenta y seis por ciento La compañía Lo reparte Entre la organización Que hace posible Que Inmunocal Se dé a conocer El otro cuarenta y cuatro por ciento Es de la compañía Para producción Gastos de operación Y utilidades ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quiénes son financieros aquí? Contadores Administradores Etcétera ¿Sí? ¿Se entiende? Está fácil ¿No? Sí va Ok De ese cincuenta y seis por ciento Lo que hace Por ejemplo De estas personas A ti te van a dar Un cinco por ciento De ellas Un diez por ciento Cinco a un diez por ciento De un cinco a un siete De un cinco a un siete Cuando ya seas oro Un siete Cuando seas diamante Un siete Cuando seas ejecutivo Un dos por ciento Y cuando seas platino Un dos por ciento Ahora ¿Por qué es tan poderoso Este modelo de negocios? ¿Por qué es tan poderoso Este modelo de negocios? Por la Por el poder de duplicación Escuchen una cosa ¿Se acuerdan que David Te dijo que si tú traías A cuatro personas Que trajeran a cuatro personas Que trajeran a cuatro personas Tú podías hacer este negocio Exitosamente? Ahí es donde está El poder de este negocio Pensemos Fíjense bien Pensemos Vamos a pensar Que no sean cuatro O sea Yo no te recomiendo Que vayas solamente Por cuatro personas Y esto lo he aprendido Recientemente De verdad He visto un grupo Crecer impresionantemente Y ellos programan A su gente Para ir por quince personas Ellos le dicen Ve por quince personas De preferencia este mes Para que te hagas oro Y te lleves un cheque De Veintidós mil quinientos pesos Entonces Hay personas Que se ponen a trabajar Por esas quince personas Y lo logran Hay personas Que no lo lograron Pero les fue mal Pero trajeron cuatro Entonces Está bien Y para el que va empezando Es lo mismo cuatro Que quince Subconscientemente Es lo mismo Ellos no saben El grado de facilidad O dificultad Que esto pueda implicar Porque es diferente Para cada quien Sin embargo Sin embargo Hay una cosa Que te quiero enseñar Que te quiero enseñar Para que hagas Un negocio exitoso Que es La colocación Como colocar personas Para que tú puedas Ganar dinero Y crecer al mismo tiempo Tu organización Lo que están enseñando Y estamos enseñando Hoy en día Es a que tú desarrolles Tres líneas poderosas Tres líneas que crezcan Tres líneas Que crezcan Y las vayas apoyando Hasta el infinito Ojo Clave del éxito Clave del éxito Importante Importante Clave del éxito ¿Quiénes son las personas Que nunca dejan De comprar inmunocal Mes a mes? Las que ganan dinero ¿Qué tienes que hacer Para que tu gente No deje de comprar nunca? Que ganen dinero Ahora Nuestro sistema En realidad En realidad Para ganar dinero Está basado En el patrocinio De personas Mes a mes Cuando se inscriba Alguien en tu organización Alguien en tu organización Todo el equipo ascendente Tiene que estar Trabajando con él Para que traiga A sus primeros patrocinados ¿Ok? Si tú lo inscribiste Y no trabajas Para que él Patrocine personas Tu negocio se va a asfixiar O sea Llegó alguien nuevo A tu organización Tienes que hacer Una estrategia de trabajo Con la gente Que está arriba de él Para que él Traiga las primeras Por lo menos Cuatro personas ¿Ok? Pensando en que Puedan ser quince o más Yo en mi primer año De trabajo Quizás patrociné Entre cuarenta Y sesenta personas No todos Venían a trabajar No todos Se quedaron Pero con los que Se quedaron Por el efecto De la multiplicación Obviamente Mi negocio Creció Impresionantemente Ahora Escucha bien Si tú Ya trajiste Ya patrocinaste A tres personas ¿Dónde colocarías A la cuarta persona? Abajo De cualquiera De ellos Ahora No tiene que ser Que digas No pues ya Le toca al uno O le toca al tres Eso tú lo defines En base a tus Intereses Y en base a tus Percepciones Por ejemplo Por ejemplo Yo voy a escribir Al cuatro Y resulta Que vive En la misma Ciudad Donde vive El tres ¿Dónde lo pongo? Abajo Del tres Voy a escribir Al cinco Y resulta Que es Primo hermano Del dos ¿Dónde lo pongo? Y se llevan Bien por supuesto ¿No? Voy a escribir Al seis Y resulta Que tiene afinidad O veo alguna afinidad Aunque no se conozcan Con tal persona Cuando yo escribía A Joel Martínez A mí se me complicaba Un poquito Trabajar por teléfono La verdad A mí me gustaba mucho Trabajar persona a persona Y dije ¿Quién le gusta El teléfono De mi organización? Y me acordé De Carmen Ávila Que Carmen Ávila Vivía en el teléfono Y le dije Carmen Voy a escribir A una persona Si lo pongo contigo ¿Me ayudas A trabajar fuerte con él? Él ocupa mucho Seguimiento por teléfono Te va a dar lata Sí ponlo Y dicho y hecho Lo puse con Carmen Y funcionó muy bien Porque cuando Joel No me encontraba Que casi era siempre No, no Cuando por algo No podía hablar conmigo Hablaba con Carmen Y Carmen le daba atención Entonces también Tú vas definiendo Dónde colocas a la gente Ahora Escucha un error Que comete Muchas personas Cometimos este error Le queríamos hacer la chamba A una de esas personas Ya escribí al 1 Y le pongo su 1 Su 2 Su 3 Y hasta su 4 Ese es un error Ese es un error Lo que tienes que hacer Lo que enseñan los grandes En Inmunotech Porque son los grandes No lo enseñaba yo Lo enseñaban en el grupo De Chihuahua Con Isabel Bojorquez Con Marco Álvarez Con Margarita García Es que si tú pusiste Por ejemplo Por aquí Al número 4 Pensemos que Está el número 4 El número 5 Quizás No tenga forzosamente Que ir aquí Puede ser o puede que no Quizás Tenga que ir aquí El número 6 Pudiera ser aquí Quizás Quizás el 7 Aquí Tal vez Quizás el 9 Aquí El 10 Quizás Pero Lo que fuiste haciendo Es poniendo gente Abajo de la gente En una línea recta Eso le llaman Líneas modelos Tú no le pusiste Sus 3 A la gente Tú le ayudaste A construir quizás Una línea hacia abajo Pero Fíjate bien Poderoso Cuando tú firmaste A esta persona Con 2 Con 2 mil puntos Esos 2 mil puntos ¿A quién le sirvieron? A él A él A él A él Ahora Otra cosa importante A este número 2 Que le estás ayudando A crear una línea ¿Qué le estás dejando De trabajo? Hacer dos líneas Hacer dos líneas Trabajar dos líneas ¿Sí? Ahora El número 2 Que está creando Sus dos líneas ¿Tiene que hacerse Responsable También de esa línea Que le colocaron ¿Sí o no? Por supuesto que sí También tiene que hacerse Responsable Le conviene Por supuesto Que le conviene Y para cerrar Esta parte Porque me quedan Cinco minutos Para cerrar esta parte Ya que entendiste Esta estrategia De colocación Y si no la has entendido Siéntate con alguien Que la entienda Y cada vez que vayas ¿Por qué? ¿Por qué yo dejé de ser Contador público? ¿Por qué dejé de ser Contador público? Porque solamente Ganaba dinero De lo que yo hacía Escucha Solamente ganaba dinero De lo que yo hacía ¿Qué pasaba el día Que me enfermaba Y no iba a trabajar? No ganaba dinero ¿Qué pasaba Si hubiera quedado En una situación De ¿Cómo se llama? Invalidez Ya no ganó dinero Si Cuando yo conocí El modelo de mercadeo En red Me enamoré De la teoría Y cuando Lo viví en la práctica Me enamoré Yo en mi primer año De multinivel Logré duplicar El sueldo Que tenía Como contador Después En otra experiencia De redes Logré quintuplicar El cheque Que tenía Como contador Y en Inmunotech Por supuesto Ha sido Mucho, mucho más Pero ¿Por qué Se puede ganar Tanto dinero Y con esto cierro? Pensemos que Estás desarrollando Tres líneas de negocios Tres por tres ¿Cuánto es? O sea Si ellos Invitaron a tres personas A tres personas Cada uno de ellos Digamos que aquí Hay tres personas Aquí hay nueve personas Esto es primero Segundo Tercero En tercero hay 27 En cuartos ¿Cuánto hay? 81 En quinto hay 243 Sexto 729 2183 6500 Y no sé qué Quiero que veas Lo poderoso Que es esto ¿Ok? Quiero que veas Lo poderoso Fíjate bien Hasta aquí Tienes más de 100 personas ¿Sí o no? Hasta aquí Tienes más de mil Y hasta aquí Tienes más de 10 mil personas La pregunta es ¿Quieres vivir El resto de tu vida Ganando dinero Solamente De lo que tú haces O de lo que hacen 100 personas Mil personas O 10 mil personas Cuando yo doy una presentación Este es un argumento Que uso Para hacer Conciencia En la gente Cuando yo doy una presentación Este es un argumento Que uso Para que la gente Sea consciente Que lo que él está haciendo En este momento No es inteligente Tienes una estética Felicidades Sigue Tal vez te da Para sobrevivir Pero nunca vas a tener Tiempo para decir Me voy a ir un año A Europa O tres meses A Perú O voy a Porque nada más Ganas de tu trabajo Solamente ganas Ahora no estoy diciendo Que dejes lo que ahorita Estás haciendo Pero genera Como nos dijo David Una fuente inteligente De riqueza Con esto cierro Fíjense bien Aquí en este rango Se gana un 7% ¿Estás de acuerdo? Cada vez que alguien Se firma O cada vez que alguien Recompra Tú ganas un 7% De personas Que ni conoces ¿Estás de acuerdo? Ok ¿Qué pasa si tú tienes 100 personas Que compran 3 mil pesos al mes? Ya empezaste a crecer Pasaron algunos meses Y ya tienes más de 100 personas comprando Tres cajas de inmunocal Al mes Esas tres cajas Se las toman Las venden Las regalan Lo que sea ¿Sí? De esas 100 personas Son 300 mil pesos Que la compañía Les vendió a ellos Ellos le compraron A la compañía Tú no les entregaste El producto Tú no les cobraste Lo que hiciste Simplemente fue Comenzar tu organización Llegó esa gente Y de esos 300 mil pesos El 7% Para ti es un Estamos hablando De 21 mil pesos La pregunta es 21 mil pesos ¿Te ayudan en este momento Tu economía? Sí ¿Verdad? Escucha esto ¿Qué pasaría? Eso es lo que ganas De la gente que ya estaba De la gente que ya estaba ¿Qué pasa si estas 100 personas Invitan a 100 nuevos? 100 personas nuevas Que se inscriben ese mes Porque cada quien trajo a uno Aunque en realidad Hay gente que trae 3, 5, 10 Hay gente que no trae nadie Está bien Pero que en promedio Llegue uno Una persona nueva Por cada persona activa Que está en tu organización De esas 100 personas La compañía Les vendió 599 mil 500 pesos Y al 7% Para ti son 41 mil 900 pesos más Para hacer un cheque De 62 mil 900 pesos Si te preguntas ¿Por qué gana tanto dinero Un diamante Un ejecutivo Un platino Escucha una cosa No es porque sea Muy inteligente No No, 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 no Lo único que hicimos fue Creer Conectarnos con esa creencia Aferrarnos a esa creencia Y perseverar Ir aprendiendo Lo que no sabíamos hacer Tú que vas llegando No sabes hacerlo No te preocupes Vas a aprender ¿Cuántos de ustedes Están interesados En hacer este modelo De negocio? Pues bienvenidos a Inmunotech Y muchas gracias Y habrá terminado La ronda